Hola, muy buenas. Hoy os voy a presentar esta herramienta multiuso de la marca Shein Heil. Nos ofrece 14 usos en uno y como vemos aquí atrás es hasta para llevarnos la de camping, de pesca, para cocinar, cazar, de viaje, para usarla en casa, cuando vamos en derismo, en picnic, etc. La herramienta en sí es un alicate, ahora la vamos a ver, nos viene presentada en esta bolsita, muy cómoda para el transporte porque además tiene esta cinta, por si queremos colgarnos la del cinturón, o colgarnos la de cualquier sitio. Cierre de botón, y aquí tenemos la navaja. Como hemos dicho, la navaja la abrimos y tiene forma de alicate. Ahí va. Este sería el primer uso, como alicate. También aquí dentro vemos que este hueco tiene unos dientes de sierra para pelar cables y esas cosas. Bien, si no queremos usar la comalicate, la cerramos y la usamos como navaja. Cerramos aquí. Vale, se nos queda así y podemos sacar las funciones de navaja. ¿Qué tiene por aquí dentro? Pues vamos sacando. Vale, para sacarla la tenemos que tener aquí abierta. A ver si lo puedo saber cómo es. Vale. Es fácil. Aquí sacamos una y van saliendo las demás. En primer lugar tenemos esto, que es una lima. También sirve de destornillador plano. Aquí tenemos una abrelata. Una vez abrimos, ya no podemos bajar. ¿Veis? Que no se puede bajar. Para ello hay que pulsar este botón y ya podríamos bajarla. Vale. Bajamos esta, la abrimos esta y sacamos ahora las otras dos. Esto es esto para abrir los tapones de la botella. Otro pequeño destornillador. Como vemos, se puede mover hasta que llegue a la posición de arriba, que hace un clic. Ahora. Y ya no bajaría. Entonces esto es bueno, si tenemos que apretar lo que sea, no se nos va a bajar nunca. Bajamos, pulsamos aquí y bajamos. Por el otro lado tiene otras cuatro. Que vamos a ver ahora. Aquí. Esto es un cuchillo con dientes de sierra. Corta bastante. Y aquí tenemos la navaja. Con la hoja afilada, terminada en punta. Más destornilladores, en este caso de estrella. Aquí otro tamaño plano más pequeño. Vale, aquí quedaría, ya quedan todas fijadas y aquí lo mismo. Para bajarla, pulsamos y bajamos. Es una herramienta bastante útil. Fabricada en acero inoxidable. Totalmente plegable, como vemos. Fácil de manejar si nos hacemos allá rápido. Y nada, con un diseño bastante bonito. Y sobre todo esta bolsita de transporte para llevárnosla donde queramos.